El que tú quieras, vamos a ver, dos cositas, puede llevar dos cositas, vamos papá, vamos, agarra dos cositas, la que tú quieras, los niños pueden echar un poquito hacia atrás para que no tienen espacio, por favor. Vamos, vamos, va a agarrar dos cositas, ya vamos, dos cositas, vamos, uno y dos, listo, vamos pues, vamos mamita, vamos, tiene dos oportunidades, vamos, lanza la pulmática, ya no pasa, uno, otra vez, dos, denle otra vez, otra oportunidad, vamos, tres, listo, vamos, Un vasito, el que tú quieras, tres cositas, puede llevar tres cositas, vamos, tres cositas, uno, dos, dos, tres, listo, vamos, vamos pues, tiene dos oportunidades, vamos mamita, lanza la pulmática, se nos pasa, vamos, uno, acá, que llegue acá, vamos, dos, no, que llegue, vamos, Que llegue, durito, hasta acá, que llegue, vamos, que llegue, vamos, duro, duro, aquí, aquí, listo, eso puede llevar, bajo, eso se nos queda, vamos a ver, dos cositas, puede llevar dos cositas, mami, lo que tú quieras, vamos, ya vamos papá, ya, ya está, ya está, uno, y dos, listo, vamos pues papá, vamos, lanza la pelotita, vamos, tiene dos oportunidades, vamos uno, listo, ya está vamos vamos a ver dos cositas, puede llevar dos cositas vamos agarra dos cositas, que el niño la coja, vamos escoja ya lo que usted quiera, papá, vamos lo que usted quiera la leche, uno y dos listo, vamos, ya está tiene dos oportunidades, dale allá vamos, duro, duro hacia allá, vamos uno, hacia allá uno, vamos y dos listo agarra un pasito, vamos agarra un pasito, el que tú quieras tres cositas, puede llevar tres cositas, vamos, tres cositas lo que tú quieras, allá, vamos uno dos y tres listo vamos vamos, vamos manita dos oportunidades, vamos listo listo vamos dos cositas dos cositas, vamos uno y dos vamos agarra la leche, vamos dos, listo vamos dos oportunidades, dale, vamos por el monopatín, vamos para que te lo ganes, dale más durito, más durito, vamos más duro uno uno dos dale otra vez tienes otra oportunidad, dale y o que llegue, que llegue, que llegue allá vamos y y tres y vamos vamos dale otra vez para que ganes pues, yo sé que vas a ganar dale listo, ahí está pues, todo un pasito, el que tú quieras vamos a ver tres cositas, vamos lleva tres cositas, vamos Uno Dos Y Tres Vamos papá, tiene todas las oportunidades Vamos Uno Vamos Dos Vamos a ver dos cositas Vamos Dos Uno Y dos Listo, eso fue, vamos maqueta Tiene todas las oportunidades, vamos Uno Y dos Listo, ya está Coge un vasito, vamos Tres cositas, puede llevar tres cositas, vamos Uno Dos Y tres Listo, vamos papá Vamos, vamos, vamos a ver Uno Una vez Dos Que llegue, que llegue, que llegue, vamos Que llegue bien, vamos Tres Tocó los pinitos otra vez Vamos papá Listo Listo Vamos a ver dos cositas, puede llevar dos cosas, vamos Uno Y dos Listo, vamos mamita Dale Uno Dale otra vez Dos Que ruede, que ruede, que ruede Suavecito, suavecito Eso ¡Listo! Esto es un vasito, vamos Tres cositas, puede llevar tres cositas, vamos pues Tres cositas Vamos Uno Dos Dos Y tres Listo, vamos pues Que ruede, que ruede, vamos pues Así, que ruede, tírala Tírala, que ruede, vamos Eso, así, vamos pues Uno Así, así Que ruede así Uno Dos Otra oportunidad Y ya Vamos a ver Tres Le soldó la punta otra vez Vamos papá Vamos Vétala Uno Dos Vamos Y acá otra Vamos Ahora ya tres Tres Vamos papá Tres oportunidades No más Sin prórroga Uno Dale otra vez Dos Dale otra vez La última Tres Vamos mamita Vamos Venga Uy Venga para colocarle esto acá Venga para charla Vamos hacia atrás Lo va a ganar Vamos ahí Vamos Vamos Tienes tres oportunidades Uno Dos Hacia acá Lásame acá Te queda otra oportunidad Vamos Apunta bien Tres Le pude apunta otra vez Vamos papá Vamos Que está fácil Vamos Uno Dos Te queda otra fácil Suave Suave Vamos Tres Me tocó la pila otra vez Vamos papá Vamos a ver Quien se gana El monopatismo Vamos a ver Dos Te queda otra Y tres Y tres Tres La pila otra vez Vamos papá Uno Dos Y tres Vamos Vamos papá Listo Ya está Toma El que tú quieras Vamos El que usted quiera Dos cositas Vamos Lleva dos cositas Le toca algo de allá Dos cositas Lo que tú quieras Vamos Uno Y dos Listo Vamos a ver Quien se gana el premio Vamos papá Mónate O le vas a dar ahí Vamos Tienes dos oportunidades Vamos Lanza la pelotita Hasta acá Que cae en el vaso Uno Así que ruede Papá Así que ruede Miradito Dos Dale otra vez Papá Vamos que se va a ganar Dale Suave Puedes coger un vasito Ahí está el vaso Que te dice el premio Vamos a ver Cuatro cosas Puedes llevar cuatro cositas Lo que tú quieras Vamos Allá Escoge cuatro cositas De lo que tú quieras comer Allá vamos Uno Eso Te quedan tres Todavía Tienes cuatro Te quedan tres No Ya no más chiquito Dos Tres Tres Y cuatro Listo Vamos papá Vamos Listo Listo Vamos Tienes tres oportunidades Vamos con eso Uno Dos Y tres Vamos mamita Vamos Vamos a ver Vamos Lanza la pelotita Vamos Tienes tres oportunidades Dale Uno Uno Dale Dos Que llegue Vamos Vamos a ver Lanza durito Durito Vamos Y tres No le tocó Vamos Vamos Tienes tres oportunidades Uno Dos Y Tres Listo Vamos Con un vasito Con un vasito El que tú quieras Vamos a ver la suerte Tres cositas Tres cositas Vamos Listo Vamos Tres Listo 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 Allá Vamos 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 mamita Vamos Vamos Para ver si te gana el monopatín Vamos Lanza Tienes tres oportunidades Vamos Tres Un vasito Tres cositas Vamos Tres cositas Lo que tú quieras Allá Uno Dos Y tres Listo Vamos mamita Vamos Uno Dos Y Tres Tres Tócalas pelinas Otra vez Vamos Vamos a ver papá Tienes tres oportunidades Lanza la pelotita hacia allá Vamos Vamos Uno Hacia acá Hacia acá Hacia acá Dos Hacia este lado papá Hacia este lado Tres 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 Dos vasitos El que tú quieras Vamos El vasito que tú quieras Tres cositas Tres cositas Vamos Lo que tú quieras Vamos a ver Aquí están los vasos Ahí está el premio Vamos a ver ¿Quién le toca? A ti Listo Vamos a ver Vamos a ver Dale que lo lleves Aquí lo vamos Uno Dos Tres 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 Vamos a ver Tres 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 Listo Listo Se lo disfruto Vamos Hasta luego Vamos mamita Tres 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 Bueno mi gente Aquí Empecé a repartir Una cosita Para cada niño Pues la verdad Salieron Demasiados niños No pensé Que iban a haber tantos Y pues Para que Alcanzara Para todos Me tocó Repartirle Uno A cada uno Gracias a Dios Alcanzó para todos Y todos se fueron contentos Muchísimas gracias de corazón A todas las personas que apoyan Este bonito proyecto Les deseo mil bendiciones Y bueno mi gente Espero les haya gustado este bonito video Gracias por ver el video Gracias por ver el video